Hola, soy Raquel, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un proyecto que se compone de dos partes, una casita y un mini álbum que va dentro. Va a ser estilo vintage, aunque se puede aplicar a cualquier tipo de papeles, luego la decoración la iremos adaptando y os daré sugerencias para que podáis hacerlo a vuestro gusto. ¡Vamos a ello! Bueno, esta es la idea que os traigo hoy. La he montado con celo, o sea que durará lo que dure, pero es para que podáis ver cómo iría montada las piezas. Tenemos una base, cuatro laterales y un techo para la casita. Aquí iría el techo, que se levantaría así, y tendríamos dentro el álbum. Más montadito. Y tendría, es que no he querido pegarse el celo, serían tres tapas, o sea dos tapas y un lomo, mejor dicho. Vale, entonces voy a detallaros ahora las medidas bien. Vale, entonces necesitamos una base para todo el conjunto de 25 centímetros de ancho por 17 centímetros de fondo. Luego necesitamos una parte trasera de la casita, que tendrá el techo inclinado, que el techo será la tapa, de 23 centímetros de alto por 21 centímetros de ancho. Tendremos dos laterales de la casita, que serán en un lado de 23 centímetros de alto y en el otro de 15 centímetros de alto, ¿vale? Con un ancho de 10 centímetros, que será el fondo de la casita. Y el frente de la casita, que sería de 21 centímetros de ancho por 15 de alto. Entonces estas piezas coincidirían así, ¿vale? Y aquí iría la tapa, que se levantaría. Luego tenemos un techo tapa que mide 23 centímetros de ancho, porque será un poquito más grande que el cuadrado o que el recuadro de la casita, y 15 centímetros de largo. Y por último tendríamos las tres piezas que componen el mini álbum, que serían dos tapas y un lomo. Las tapas medirían 18 centímetros de ancho por 13 centímetros de alto, ambas, y el lomo 13 centímetros de alto por 7 centímetros de fondo. Ahora voy a buscar los papeles que voy a utilizar, y hay que, se puede hacer de dos maneras. Yo estoy pensando hacerlo todo con el canto vivo, porque es como me gusta más a mí lijar los bordes y entintar. Pero también se puede hacer con piezas enteras y hacer tipo encuadernación, es decir, colocar en la cartulina, después colocamos las tapas dejando un espacio, igual la casita, sería lo mismo, dejándole un medio centímetro entre pieza y pieza, para que la cartulina con la que vamos a forrar tenga movilidad. Vale, pero yo voy a hacerla casi seguro con los cantos vivos, más rústica. Vale, pues ahora vuelvo. Bueno, pues yo voy a utilizar esta colección de Prima Marketing, que se llama Distrito Salvaje, y voy a usarla como principal, y como apoyo me he traído tres o cuatro cosas más, porque no sé qué tanto papel voy a necesitar. Entonces, utilizaré también de Prima Marketing, Cartographer, utilizaré de, o puedo utilizar de First Edition, de Promise, luego me he traído también de Recollections, a ver cómo pone aquí, Cachimira y Damasco, ¿vale? Que son papeles de 80 gramos estos, y luego tengo aquí una página que me regalaron por una compra, a ver si lo pone, en el Scrapbook Passion, que es de imágenes vintage. Seguramente lo utilizaré para el álbum, ¿vale? Para hacer alguna tarjeta, un tag o algo así. Para el interior voy a utilizar una cartulina negra que tengo con textura, la compré en Amazon y es, la busqué como tapas de encuadernar. La uso un montón, tiene 220 gramos, y aparte tiene un poco de, aunque en este caso nos va a dar un poco igual, al menos para el interior de la casita, pero tiene un poquito de, pues eso, de grabado, de textura, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es, como voy a hacerlo con los cantos vivos, ¿vale? Yo voy a entintar los cantos, y luego voy a forrarlos por dentro de cartulina, y por fuera de papel decorado. Entonces, como os comentaba, voy a poner cinta de doble cara, porque al no tener dobleces tampoco se va a despegar, aunque usaré un poquito de taqui en los bordes, ¿vale? Pues vamos a ello. ¡Gracias! 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 He elegido estos papeles para la estructura externa de la casita, ¿vale? En el frente de la casita, en el frente de la casita, antes de poner el papel decorado, voy a cortar la zona de la puerta y las ventanas. Entonces, la puerta la he marcado, contando desde el centro, dos centímetros a cada lado, y a una altura de siete centímetros. Para el frente de la casa, he realizado una puerta y he dibujado ya cinco ventanas, ¿vale? Entonces, las ventanas miden tres por tres. Y como nunca corto exacto del todo, pues me he vuelto un poquito loca por los milímetros que se van de un lado a otro, pero bueno, más o menos, ¿vale? Entonces, la altura a la que he hecho las ventanas superiores es a dos centímetros desde el borde, y las siguientes a ocho centímetros desde... O sea, desde aquí a dos. Y de aquí... O sea, de dos a cinco es la ventana, y luego de ocho a once. En ambos lados. Y aquí, para marcarlas, pues de derecha a izquierda, sería a dos, a cinco, a nueve, a doce, a dieciséis, a diecinueve. Más o menos. Entonces, para reproducir la altura de las ventanas en los laterales, porque quiero poner también, aunque sea, una ventana centrada, lo alineo así por el costado de quince centímetros, y con la regla con la regla continúo la línea. Más fácil que tener que estar midiendo, así que el más o menos es nuestra ley de hoy. Vale, así y así. Y esta, pues la voy a poner abajo, porque así cambiamos un poco. Vale, entonces, si esto tiene diez centímetros, pues la mitad son cinco, y de cinco, pues sería tres, o sea, un centímetro y medio hacia cada lado. Ya os digo que más o menos, esto está un poco torcido, de cinco, pues más o menos. esto se irá afuera, también. ¡Veja! 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 Como voy a empezar a utilizar los papeles de Prima Marketing de cartógrafa, voy a enseñaros un poquito las hojas, ¿vale? Pues si también os da ideas. Bueno, pues después de un rato bastante largo, ya tengo hechas las ventanas, ¿vale? Bueno, los huecos de las ventanas y de la puerta. Entonces, ahora, podría haber quedado también bien poner el acetato que voy a poner, ponerlo antes de poner la cartulina negra. Y mucho más fácil cortar los huecos sin ningún tipo de cartulina. Pero bueno, ya estaba... Como lo voy haciendo sobre la Marte, tampoco me doy cuenta de las cosas después. Pues, ¿vale? Entonces, ahora que ya tengo los huecos, que decidí hacer una ventana a cada altura, en cada lado, ¿vale? Voy a hacer las ventanas con este acetato. Voy a poner aquí un trocito. Pero antes le voy a pegar un trocito de papel decorado, haciendo una crucecita en este papel de la colección de cartógrafas que os he enseñado antes, que también utilizaré para la valla, que imita así la madera. Gracias. Vale, ahora que ya tengo mis cinco ventanitas, que no son cinco, sino siete. Ahora las terminaré. Claro, son cinco para el delantero y dos para los laterales. Las pegaré por delante, ¿vale? Con silicona. Pero previamente tengo que poner el papel decorado y marcar las ventanas y agujerearlas ahora, porque si no, no lo podré hacer después. Vale. En el caso de que no lo hicieras con cantos vivos, en vez de cortar la ventana totalmente, habría que hacer una cruz así. Y esto lo volveríais hacia el interior, ¿vale? Con el marcador de la plegadera le daríais así, ¿vale? Y lo volveríais hacia el interior. Con el tu cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 La idea es, uno va por el interior, forrado en este, que es como madera, para hacer la puerta y además habrá que centrarlo en una de las rayas. Y con otro papel, que será este, voy a hacer como si fuera un marco de piedra, ¿vale? Entonces, que es la pieza que voy a utilizar. Ahora voy a cortar otra para la parte interna. He cogido cartón de uno y medio, que es más finito, aunque daría igual, ¿vale? Y lo forraré por la parte interna de negro, como el resto del proyecto, y por la parte delantera con esta. Ahora voy a preparar la tercera de la casita. Que uno no había hecho nada con ella, porque hasta el último momento estaba pensando si le hago algo o no. Pero como, total, si está en una estantería, va a estar detrás, no se va a ver. Lo que sí que voy a hacer es poner el mismo papel decorado que en el resto de las paredes, que no pensaba hacer eso. Para hacer el techo, que también es tapa, ¿vale? Que será donde abramos para guardar el álbum. Estoy preparando tejas, ¿vale? Porque creo que va a quedar mucho más bonito que simplemente forrar el papel, aunque también se puede hacer. Entonces, ya he empezado a cortar tiras con los papeles de la colección y alguno más que la de doble cara. Creo que este marrón era de cartógrafo. Nada, con cinta de doble cara pego cartulina negra, de la que estoy usando también, ¿vale? Y entonces ahora, son tiras de 3 centímetros. Entonces ahora cortaré otros 3 centímetros, ¿vale? Terminaré de entintar, porque he entintado los lados, faltará entintar arriba y abajo, aunque a una parte no hará falta porque es la que va pegada. Y nada, con una cosa redonda, un cilindro, a ver, os enseño. Estas tijeras corto a 3 centímetros, más o menos. Más o menos, 3 centímetros. Entinto los lados que me faltan. Uy, está amarilla. Vale, y ahora le daría forma. Y lo pegaría. Voy a poner una tira negra aquí, ¿vale? Antes de empezar a pegar. Y entonces iremos poniendo, también con pegamento, seguramente con este pegamento que es rápido, de secado rápido, iremos poniendo así. Y luego iremos poniéndolas una al lado de la otra, y luego la siguiente tendrá que ir un poquito más... Habrá que hacer alguna más estrecha o algo para que no coincidan, no sean todas en recto, sino que se vayan intercalando. Y como veis también he cortado distintos papeles para que no sea todo igual, ponerle un poquito de juego. Bueno, pues ahora voy a ir haciendo y luego os enseñaré cómo voy pegando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, he conseguido más o menos... He quitado una porque quedaba demasiado... Al estar demasiado redondeada, empujaba y se despegaba. Parece que no está mal así, ¿vale? Creo que va a quedar bonito. Voy a intentar hacer la segunda tira y vamos viendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez terminado el techo, bueno, terminado de pegar las tejas, hay que rematar esta parte de aquí arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto lo voy a dejar así de momento hasta que sepa cómo voy a rematar la unión entre el techo y la casita. Ahora voy a hacer la estructura de la casa. Primero quiero hacer algo con la base, pero no sé muy bien qué, entonces voy a poner un papel decorado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a empezar a unir la casita, sus cuatro partes, sus cuatro lados, mejor dicho. Lo voy a hacer. Lo voy a poner. Lo voy a poner que los cantos del delantero y de la trasera se vean. Así. Bueno, así mejor dicho. Así. Y ahora solamente hay que dejarlo secar. La casita ya está pegada, pero hay que reforzarla al haber hecho en cuatro piezas separadas, pues para garantizar que cuando meta algo no se desparrame, voy a hacer un refuerzo con un poquito de cartón de un milímetro y medio, ¿vale? Voy a forrarlo en negro por los dos lados y voy a cortarlo, voy a hacer esquinas, ¿vale? Dobladas así y pegado por dentro, lo vais a ver ahora. Y ya queda! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora que más o menos está reforzada la casita, voy a pegarla a la base. No sé si dejarle un poquito de margen por detrás. Así que la voy a dejar un poquito, como un centímetro o menos. Una cosita así la voy a dejar. Esto se seca tranquilamente, voy a empezar a preparar la valla. Para hacer la valla he cortado varias tiras de medio centímetro, ¿vale? Mira, esto es un centímetro, pues la mitad, medio centímetro, ¿vale? Y luego cortaré a una altura de creo que unos cuatro centímetros había medido para llenarlo todo alrededor. Y luego cortaré la valla. Y luego cortaré la valla. Y luego cortaré la valla. Bueno, ya tengo hechas las vallas. He cortado muchos palitos, pero bueno, ya está, ¿vale? Entonces, también tengo la casa pegada y reforzada. Entonces, voy a poner ahora el techo, ¿vale? El que hemos hecho antes. Y para ponerlo, voy a, en este trozo que me he dejado aquí, voy a poner un trozo de papel tibet que voy a cortar ahora, ¿vale? De 23 centímetros, no, a ver, creo que eran 23 centímetros lo que tenía. Pues un poquitín menos para que no se vea. Vale, no llega a 23 centímetros. Y luego voy a pegar esta pieza con el papel tibet y forrada de cartulina negra a esta parte posterior de la casita, ¿vale? Para que al abrirlo y cerrarlo no se vaya a rasgar el papel. Tenía que haberlo hecho antes, ¿vale? Pero bueno, tampoco sabía muy bien qué es lo que estaba haciendo. Entonces, ahora sí, intentaré pasar un poco el doblez. Lo pegaré aquí encima, mejor aún. Aquí encima para garantizar que va a estar fuerte, ¿vale? Porque si no, no tengo espacio para meterlo aquí. En vez de ponerlo así, creo que lo voy a poner así. Y luego doblaremos, ¿vale? ¡Gracias! 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 Ahora voy a empezar con el álbum, ¿vale? Con el mini álbum, que os recuerdo que medía 13 por 18 las tapas. Entonces, las hojas interiores deberán medir como máximo 12 de alto. Sí, porque más o menos, a ver, un centímetro es mucho. Sí, 12 de alto por 16 y medio de ancho, ¿vale? Voy a empezar por las hojas. Al final he cortado 10 hojas, ¿vale? Y voy a ir haciendo pliegues para lo que no sean todas iguales. Unas doblarán para hacer un bolsillito, otras las uniré para hacer un desplegable, pero algo sencillo, ¿vale? Pues nada. ¡Gracias! 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 Con la colección voy a montar, voy a cortar una serie de hojitas para pegar en las cartulinas, de 15,5 de ancho por 11,5 de alto. En la de varias páginas de la colección de Cartographer y de Savage District, ¿vale? Entonces, para cortarlas de forma sencilla, las he puesto todas en el mismo sentido, excepto la que quiero que sea la parte de arriba de la hoja, por ejemplo. Esta de los globos quiero la parte de arriba, entonces, le he puesto al revés para que ahora cuando corte a la marca que he hecho de 11,5 de alto, pues me queda así, ¿vale? Entonces, igual que este mapa, también quiero la parte de arriba porque es igual que el negro, para que no se vea justo la misma zona, ¿vale? Ahora, a 11,5 de alto. ¡Gracias! 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 Vamos ahora por las tapas, ¿vale? de la libreta, ya he terminado todas las hojas, luego enseñaré cómo queda. Entonces, lo primero es el papel tibet que no he traído un momento, vale, ya lo he traído y voy a marcar en el lomo donde va a ir el papel tibet entonces necesito un trozo de lo que mide el lomo que son 7 por 13 más o menos vale, os comento como he preparado las zapas las voy a hacer forradas pero en vez de poner en cartulina negra y luego un recorte de papel decorado las voy a forrar directamente con papel decorado entonces tenemos las tapas yo ya les he puesto cinta doble cara para pegarlo por aquí vale entonces primero preparo la parte del lomo le he hecho un troquel como alguna de las páginas con este de Spelbinders vale en los bordes para que se vea cuando el lagoon está cerrado tengo marcada la mitad para que me quede centrado con el dibujo con el dibujo del troquel más o menos entonces el lomo irá pegado he marcado también la mitad en la mitad horizontal y vertical para que me quede exacto como yo quiero vale entonces ya sabemos que a partir de aquí aparte del medio centímetro que hay que dejar para que las tapas puedan abrir bien tengo que colocar el otro papel decorado y esta será la parte que doble entonces pongo pegamento en este lado compruebo la orientación del dibujo y lo pongo aquí se me ha olvidado entintar no pasa nada hay que entintar siempre 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 ahora sí y hago lo mismo con la parte de detrás vale quedaría a ver delantera y trasera exactamente vale ahora perdón coloco las tapas dejándome esa medida así pues espero que sí porque si no está recto pues se me torcerá al cerrar este papel es grueso grueso y cuesta adorarlo mucho vale a este tipo de encuadernación me refería cuando hablaba de hacer la casita con piezas unidas no en cuatro trozos como lo he hecho yo sino si lo queríais hacer de forma continua se podía hacer así y entonces los bordes quedarían tapados vale las dobleces sostendrían las piezas no 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 el pegamento vale a ver esto ya está voy a dejarlo secar un poquito y mientras si voy a preparar ya las piezas que van dentro que llevará esta pieza negra que he preparado con papel tibet aquí más cortita que es donde va se van a pegar las hojas en esta primero lo pegaré en las hojas o si acaso no me sale bien podéis repetirlo en vez de pegarlo directamente preparo las hojas que es como una fase de encuadernación de espina vale entonces las pego las hojas en este trocito y cuando esté todo seco ya lo pegaré aquí y aparte voy a hacer dos trozos en cartulina negra o en cartulina decorada mejor directamente no las pegaré todavía hasta que esto no esté pegado no las voy a pegar pero bueno creo pero si las voy a cortar ahora la medida a ver voy a aprovechar los trozos que tengo ya cortados a ver a ver cuál me gusta esta me gusta para aquí creo con una más oscura quizá o una que no haya usado todavía incluso porque esta no la he usado mucho vale he elegido estos dos papeles que aún no había utilizado he utilizado las caras estas caras sí pero estas no entonces voy a poner la de las letras aquí y esta aquí las medidas serían 12 y medio de alto y el largo de momento lo voy a dejar con todo el ancho del papel ya veremos después como lo corto porque aún no sé como voy a hacer bien lo del centro entonces cortamos de alto a 12 y medio un poquito menos 12,4 a ver que sería 5,10 12 y un poquito para poner las hojas lo primero que voy a hacer es primero contar cuántas hojas tengo que no lo sé que no lo sé Gracias por ver el video. 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 Sé que el video ha sido largo, pero espero que os haya gustado mucho y que con modificaciones lo podáis hacer a vuestro gusto o seguir el tutorial, que espero que no sea muy difícil de seguir todo lo que está en alta velocidad, pero si no se me iba mucho de tiempo. Me gustaría que os ha parecido demasiado largo y farragoso, fácil, difícil, si queréis que haga vídeos así de largos o más cortos, que lo hubiera partido en varias partes, eso me ayudaría mucho a los contenidos. ¿Vale? Y nada, como siempre, suscribiros al canal, compartirlo en vuestras redes sociales. Tenerlo en vuestras redes sociales. ¿Vale? ¿Vale? Y no, como siempre, si queréis, podéis olvidar listones de madera, podéis olvidaros de la valla y simplemente ponerle flores alrededor, con lo cual se ahorraría muchísimo tiempo. Acordaos de poner las ventanas, o sea, de hacer las ventanas cuando el cartón aún está virgen. ¿Vale? Vale, y nada, si además queréis suscribiros al canal, yo encantada de que sigáis por aquí y poder ofreceros muchísimos más contenidos. Hasta pronto y muchas gracias. Definitivamente no. Pues ahora me toca probar con la silicona caliente, que es que no me gusta usarla, pero bueno, vamos a ver si así conseguimos algo sin quemarnos. Bueno, demasiado rápido, vale, bueno, 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 vamos a ello, vamos allá, pues tampoco, eh, madre mía, vamos a ver.